Hola amigos de Planeta Carlejas, vamos a estudiar hoy este aguacate de tierra que tenemos. Vamos a ver las tres capas que forman nuestro planeta y bueno, ya en el siglo XIX cuando se vieron algunas propiedades de la tierra se observó que la densidad de la tierra era mucho mayor que las rocas de la superficie. Esto indicaba que la tierra no era homogénea. Entonces vamos a ver qué métodos se han empleado para estudiar el interior de la tierra y qué quiere el mono este ahora. Hola amigos de Planeta Carlejas, bienvenidos a mi canal. Si os gusta el vídeo, darle like y suscribiros y que disfrutéis con este vídeo. Empecemos. Para estudiar el interior de la tierra, pues una de las cosas que se nos ocurren es métodos directos. Voy a hacer un pozo y a ver qué pasa. Bien, los soviéticos en la década de los 70 hicieron un pozo súper profundo en la península de Kola, cerca de Finlandia y los benditos pues llegaron a hasta 12.226 metros. 12.226 metros. O sea, teniendo en cuenta que hasta el centro de la tierra hay 6.371 kilómetros, pues solo se arañó un poquito de la corteza. Esto no valía para ver de qué estaba formado el interior de la tierra. Pues amiguitos y amiguitas, tenemos que recurrir a los métodos indirectos. Entonces, pues igual que en una ecografía se utilizan ultrasonidos para ver cómo se está formando el bebé, para hacer una ecografía de la tierra tendremos que utilizar el método sísmico. Tendremos que partir de un terremoto de escala 6 en la escala Richter que tenga repercusión global y todas las demás estaciones del mundo van a recoger las ondas P y S y el estudio de esas ondas P y S nos va a dar la ecografía, la radiografía de la tierra. Estudiando este comportamiento de las ondas P y S en el interior de la tierra, los científicos y las científicas han podido crear un modelo de cómo es el interior de la tierra. Bueno, amiguitos y amiguitas, esta es la auténtica madre del cordero, del cordero lechal. Que me perdonen los veganos y las veganas. De la interpretación del comportamiento de las ondas P y S en el interior de la tierra, hemos deducido que la tierra tiene tres capas, corteza, manto y núcleo. Fijaros, por ejemplo, cómo empiezan las ondas P con una fuerte subida, después se estabilizan. Las ondas P van por sólidos y por líquidos, pero a más velocidad por sólidos. ¿Qué pasa a 2.900? ¡Bum! Caída brusca. Pero como también van por líquidos, pues sigue aumentando, aumentando, hasta que llegan a 5.150, pegan un saltito y llegan al interior de la tierra. Bien. Las ondas S, que solo van por sólidos, aumentan al principio, corteza, después tienen unas variaciones y a 2.900, ¡pum! Desaparecen. ¿Desaparecen por qué? Porque el núcleo externo es fluido o se comporta como fluido. Viendo esta gráfica, nos da claramente las tres capas de la tierra, corteza, manto y núcleo. Veamos cómo es esta corteza de la tierra. La corteza de la tierra tiene dos tipos. La corteza oceánica más densa de basalto, de un espesor entre 5 y 10 kilómetros, más delgadita, esta corteza se va formando en las dorsales oceánicas y cuando choca contra la corteza continental, se producen unos terremotos. Si unimos los hipocentros de todos los terremotos, nos da un plano de Benioff. Aquí se produce calor por fricción y por presión y se producen, por ejemplo, los Andes, se va regenerando la corteza continental que se va desgastando por la erosión. La corteza continental está formada por rocas graníticas y otras con densidad baja y la corteza oceánica por basaltos de más densidad. La corteza continental es más espesa, es más grande, es de 5 o 70 kilómetros y más profunda donde hay cadenas montañosas por el efecto de la isoestasia y la corteza oceánica es más finita y se va agrandando conforme se va alejando de la dorsal porque se van acumulando sedimentos. Bueno, el manto abarca desde la discontinuidad de Mohorovicic a unos 50-70 kilómetros en las zonas continentales y unos 5 kilómetros en las zonas oceánicas hasta la discontinuidad de Gutenberg que está a 2.900 kilómetros de profundidad. Tienen más o menos dos partes, la parte superior, la astenosfera que en algunos libros no la mencionan porque no está clara pero bueno, la astenosfera sería una zona que está parcialmente fundida con rocas bastante desplásticas y la mesosfera. La mesosfera es sólida, más o menos rígida debido a la presión aunque con algo de plasticidad. Las rocas que predominan son silicatos de hierro y magnesio de densidad alta. Son rocas silicias como la peridotita cuyo componente principal es el olivino. La temperatura varía entre los 100 grados en la zona de contacto con la corteza hasta los 3.500 grados Celsius en la zona de contacto con el núcleo externo aproximadamente. El núcleo de la Tierra por último abarca desde los 2.900 kilómetros de profundidad y discontinuidad de Gutenberg. Recordar que aquí las ondas se desaparecen porque el núcleo externo se comporta como un fluido hasta los 6.371 kilómetros del centro de la Tierra. Este núcleo externo está compuesto por hierro y níquel pero en estado líquido y el comportamiento de las ondas P a 5.150 kilómetros en la discontinuidad del imán veíamos que se producía un ligero aumento esto nos querría decir que el núcleo interno es sólido es sólido, rígido, formado por hierro y níquel y otros elementos de densidad muy alta. Este núcleo interno flotando entre comillas en el núcleo externo líquido es el que da el campo magnético de la Tierra y eso es súper importantísimo porque nos protege del viento solar de las radiaciones solares sin este campo magnético la vida en la Tierra como la conocemos no sería posible a lo mejor algunas bacterias o algunos organismos muy simples podrían resistir aquellos que vivieran en cuevas o en profundidades pero nosotros seguro que no y eso se lo debemos a ese núcleo interno de la Tierra. Pues bueno, aquí acabamos las capas de la Tierra si os gusta darle like y si no, pues a haceros una cerveza a mi salud. Venga, hasta la próxima.